Luis, nos vamos a trasladar al centro de Concepción, ahí en la intersección de la calle Los Carreras, con Prat, porque se encuentra nuestro periodista Daniel Oses, en la unidad móvil. Daniel, muy buenos días. ¿Cómo estás, Carmen? Luis, muy buen día también para ustedes. Nosotros acá, en la intersección de Avenida Prat, con Los Carreras, para mostrarles cuál es la situación en este momento con el tránsito. Y mostremos, Juan Pablo, justamente qué es lo que está ocurriendo en esta intersección, donde ustedes pueden ver que el personal de Carabineros está dirigiendo al tránsito, también agilizándolo por momentos, producto de los adotamientos que se registran por momentos en este lugar, justamente producto del ingreso masivo también de vehículos hasta esta zona. Recordemos que esta es recién la primera semana de marzo, donde hemos visto que los estudiantes han ido ingresando uno a uno a los diversos establecimientos educacionales, y se espera ya que la próxima semana, el lunes 12, ingresen también los estudiantes universitarios. ¿Verdad? Lo que tú dices, Daniel, sobre todo en ese punto donde se encuentra una universidad, hay bastante tránsito peatonal, hay varias personas que cruzan esta avenida, y también lo mencionábamos con Luis, a veces los semáforos son muy cortos, muy cortos para los peatones y hay que tener mucha, mucha precaución. Y también, la verdad que hay bastante tránsito vehicular, porque esta intersección conecta hacia Talcahuano, ¿cierto?, hacia también San Pedro de la Paz, Chihuayante, hacia Concepción Centro, entonces hay que tener ahí bastante cuidado, también ahí estamos viendo la presencia de carabineros en el lugar para controlar un poco lo que está sucediendo en ese lugar. Sí, Daniel, lo veíamos con Carmen en la mañana, ese punto en específico que tenía bastante tránsito, a esta hora ya está un poco más expedito, ¿cómo está sucediendo, por ejemplo, para quienes vienen desde Chihuayante, que son muchos los que aún no se han levantado, que están prontos a salir? Durante la mañana, efectivamente, hubo mayor congestión de la que ustedes están viendo en este momento, pero todavía se presentan algunos atochamientos en el lugar, es por eso que ha sido requerida entonces la presencia de personal de carabineros para ir agilizando aún más lo que ustedes están viendo, ¿cierto?, y que se da sobre todo en el ingreso al puente de Yacolén, ustedes ven justamente, cambia el semáforo y es el momento en el que carabineros comienzan a hacer sonar también su silbato para poder agilizar que los vehículos comiencen a transitar con mayor rapidez a este punto, algunos de ellos también, ¿cierto?, que tienen que integrarse luego hasta Avenida Los Carreras, así que si usted a lo mejor todavía no ha salido y tiene alguna opción de preferir otra vía alternativa que no sea precisamente Avenida Arturo Pratt, tome también esa opción porque, claro, va a poder encontrarse cuando en algún momento con más de algún vehículo que va a estar también transitando como usted en este lugar y eso va a generar algún grado de congestión. Contarles también que desde donde nosotros estamos ubicados en este momento, es posible apreciar también cómo esta mañana ha comenzado un poco más nublado que en los otros días, también un poco más helada esta mañana, hemos visto transitar al menos unas 30, 40 personas en este momento que hemos estado conversando con ustedes y hemos visto que en su mayoría están con algún polerón, un polar también, algunos con casacas, vemos justamente que las personas han tomado también esos resguardos y ustedes ya lo mencionaban en la mañana, pero es importante para quienes a lo mejor no alcanzaban a escuchar, se esperan precipitaciones para esta madrugada, chicos. Sí, lo estuvimos comentando con Carmen con respecto a eso, bueno, hay que ir actualizando, obviamente, porque la región nunca se sabe, pero habrían lluvias a partir de las 9 de la noche, como dice el teléfono. Bueno, acá yo me saqué la chaqueta porque está haciendo calor aquí en estudio. Me imagino que en el paso del día también se va a comenzar a sentir eso, porque también Carmen recuerda que comentábamos que las temperaturas acaban de estar cerca de los 23, 24 grados. Sí, pues recordá que esto es como un fenómeno que se da cuando está nublado, también a veces la temperatura sube, sube, como que se abochorna y... Aboyornado, claro que sí. Aboyornado. Y usted ahí lo vemos con corbata, con chaqueta, siente frío, para contarle a la gente también, porque ya le mostramos el tránsito, contémosle cómo está ahora en este momento la temperatura ahí. Claro. Y miren chicos, justamente nos sorprendió mucho lo que acaba de ocurrir recién. Un motociclista acompañado con una mujer se subieron hasta la vereda para poder desviarse extrañamente a metros que estaba el personal de carabineros dirigiendo el tránsito. Probablemente esta persona no se alcanzó a dar cuenta de la presencia del personal policial en el lugar y tomó esta medida de pasar a solo metros donde estábamos nosotros ubicados, mientras ustedes estaban contando, cierto, lo que hay respecto también con la vestimenta. Y vemos juntamente algunas mujeres que van transitando un poco más abrigadas que de costumbre, así que usted también tenga las precauciones. Por el momento nosotros hemos estado viendo que se alcanza a apreciar muy tímidamente el cielo celeste, podríamos decir, azulado en algunos momentos también, que está cubierto por estas nubes que se han dejado ver durante esta mañana de día viernes. Mucha presencia de estudiantes, de jóvenes también por este sector y es probable que más de alguno también esté realizando algún tipo de trámite en esta casa de estudio que está frente donde nosotros estamos ubicados. Así que de momento se está preparando también la ciudad para recibir a los estudiantes universitarios con estas condiciones también climáticas que hemos podido describirles durante esta mañana acá en Avenida Los Carreras, en la esquina con Arturo Prat. Sí, Daniel, ¿sabes? Te estás escuchando atentamente sobre lo del motociclista. Recordar que no pueden subir las motos a la vereda. Eso no se puede hacer. Se puede provocar ciertos accidentes a Marte que se lo pilla un carabinero. Todo suerte el amigo, tal vez estaba mirando hacia otro lado, pero eso no se puede hacer. Es una falta de respeto. ¿Cómo? No puede. Sí, pues la verdad es que hay que aprender a convivir. No solamente uno dice, ok, que respeten a los motoristas, pero los motoristas también tienen que respetar las leyes del tránsito, lo mismo que los ciclistas. Ahora, ojo, claro, en una de esas tenía problemas con papeles, no ha sacado la revisión técnica. O simplemente quería un atajo. Claro, entonces ahí hay que tener cuidado, recordarle a ustedes también que marzo es el mes de la patente, el mes del seguro, el mes de la revisión técnica. Así que, bueno, vamos a estar atentos. Daniel, muchísimas gracias, por supuesto. Líneas abiertas para esta mañana, donde yo creo que cada vez más lo vamos a ver sacándose una prenda. Va a ser la corbata el último, yo creo. Buen día. ¿Y a esa qué lo va a hacer? Es que ven y yo lo conozco. Buen día, ¿viste? ¡Qué apaña el Daniel! Sí, pues se está sintiendo un poquito ya el cambio de temperatura, entonces ya nos sacamos la chaqueta esta mañana. Así que ya lo sabe, las lluvias deberían caer durante la noche, está expedita ya la mañana, para quienes salen un poquito más tarde, los tacos siempre están como hasta las 8, 8 y media. Ahora ya que son casi las 9 o un cuarto de la mañana, ya puede salir con mayor calma. Pero había harto tránsito, hay que aceptarlo, sí, pero a esta hora ya va a estar más tranquilo, para que usted pueda circular.